Lo llevó adelante en el juzgado correccional número 2 de Pergamino, con el doctor Pico fue el juez, y fueron, es cierto, fueron a declarar, o sea, en los dos primeros días, el 25 y el 26, se produjo toda la prueba testimonial y fueron todos los testigos a declarar, entre los cuales había mucha gente que era de Salto, muchos vecinos de Salto. Bueno, en esta parte de este juicio, ¿qué es lo que se trataba? En esta parte, primero quiero aclarar una cosa que es súper importante. El juicio, en un primer momento, contra todos los policías, era por el delito de violación o incumplimiento de los deberes de funcionario público y en concurso con el delito de falsedad ideológica. El delito, en un momento del proceso, se apela a la casación, entonces el expediente, o sea, la causa, se va a la Cámara de Casación. En la Cámara de Casación estuvo como, creo que 4 o 5 años, entonces eso hizo que los delitos de mal desempeño o violación de los deberes de funcionario público prescribieran, o sea, quedaron prescriptos los delitos. En el debate oral no se investigó sobre esos delitos, sino que se investigó sobre la falsedad ideológica. La falsedad ideológica era que había 3 o 4 actas, mi defendido es Barco, Benito Faustino Barco, que está a cargo de la localidad de Gann. Lo que decía era que él había hecho un lancheo, o sea, ir arriba del móvil, porque no sé si recuerdan que en aquella época las condiciones climáticas eran tremendas, llovió incesantemente, y entonces era que él del día 28 de noviembre del 2008, 2009, había ido desde... ¿2008 o 2009 fue el accidente? Se me fue, no me acuerdo. Había ido desde 2009, desde la localidad de Salto, por una orden verbal que le había dado el comisario Ruiz, había ido haciendo el lancheo este, que es ir, lo que quiere decir ir arriba de una lancha, es figurativo, entonces va arriba del patrullero mirando para una orilla o para la otra como se iría sobre una lancha. Entonces va haciendo el lancheo, mirando sobre el patrullero, mirando para un costado y para el otro costado de la ruta, con un pastizal de 2 metros de alto. Entonces el acta ese, lo que se estaba cuestionando si había o no, si había cometido o no el delito de falsedad ideológica, era si había hecho eso desde el 28 de noviembre, desde las 9 y media de la mañana a las 12 y media del mediodía. Entonces, con la prueba que se produjo, los testigos y todo, ningún testigo dijo lo contrario, o sea, no se pudo probar. Lo que pasa es que la fiscalía y el particular damnificado confundieron, se confundió mucho el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público con el delito de falsedad ideológica. Entonces, la fiscalía, a mi criterio, obviamente cada uno usa lo que le sirve, a mi criterio la fiscalía, cuando hizo el día 27, que fue el último día, se hicieron, la acusación hizo la fiscalía y las defensas hicimos el alegato de defensa, o sea, los alegatos fueron el día 28, la fiscalía sostuvo que ellos consideraban que había falsedad ideológica porque por el resultado, o sea, porque no se había encontrado mucho tiempo antes, porque estuvieron 20 días desaparecidos, no se había encontrado la familia, el auto y todo. A lo que yo digo que este delito de falsedad ideológica, de un instrumento, de una hoja, de lo que dice un escrito, no tiene nada que ver con el resultado. Entonces, yo primero en un principio expliqué lo que era el delito y por qué no se había cometido ese delito, y después lo que sí también se explicó es de que es cierto, y esto a la población también, es cierto que la gente en un primer momento se enojó con la policía, es cierto que los cuerpos se hubiesen encontrado si se hubiese hecho correctamente un rastrillaje, todo eso es cierto, pero eso no es responsabilidad de la policía de Salto. Porque nosotros somos de Salto y vimos perfectamente que en la ciudad de Salto no hubo 200 efectivos policiales que haya mandado el Ministerio para hacer un rastrillaje, porque los radiogramas decían que debía tomarse medidas y hacerse tareas por la búsqueda de la familia Pomar, la búsqueda de la familia. No decía exactamente rastrillaje. Después al final creo que se dijo algo de rastrillaje por escrito, pero bueno, el rastrillaje, todos sabemos, es un policía al lado del otro, tomados de la mano, caminando todo el ancho de la banquina o del lugar que se pretende rastrillar. Ni el Ministerio de Seguridad ni el Ministerio de Justicia mandaron policías, 200 policías para que se haga el rastrillaje. No mandaron perros, no mandaron gente especializada en lo que es búsqueda de personas, o sea, se hizo con la policía que estaba en Salto abocada a las tareas diarias que tiene la policía en un pueblo, en una ciudad, y a su vez con la orden esa sin mandarle recursos ni personal policial. Entonces, ¿qué pasó? Barcos. ¿Qué hizo? El lancheo. ¿Con quién? Solo. Si Barco está solo en GAN. Entonces Barcos hizo el lancheo tal cual la orden que le dio Ruiz de ir lancheando. Si se hubiese bajado Barcos ahí, tampoco a lo mejor lo hubiese encontrado, porque era de dos metros, y los testigos, eso sí quedó probado, que los testigos reconocían las condiciones climáticas, que el pastizal superaba los dos metros. Gracias por ver. Gracias por ver el video.